¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a conocer cómo derrotar al cuarto jefe de este juego, nos referimos pues a Electro de Hisui. Este Pokémon aparecerá en nivel 46 y como tipo tiene nada más que eléctrico y planta, por lo cual sin duda alguna sus mayores debilidades serán el veneno, el tipo bicho, el tipo fuego y los movimientos de tipo hielo. Sin duda alguna esta batalla va a estar bastante interesante ya que no se ha visto mucho esta combinación de tipos, pero con los que les voy a recomendar yo creo que se les va a ser muy sencillo derrotarlo. En primera instancia escogiendo su debilidad al tipo veneno podríamos tener la opción de usar un Zubat o un Golbat, que son Pokémon que habitualmente ya han aparecido en mapas anteriores y si lo has capturado o también los puedes capturar en este mapa ya los tendrás en un buen nivel para hacerle frente a este jefe. Entrando a lo que es el tipo bicho podríamos usar a un Jan Mega que también aparece en este mapa y también a un Hiracross. Parra Zed también creo que aparece al inicio de este mapa, si no me equivoco todas estas opciones han ido apareciendo en lo que ha sido el ascenso hasta llegar a este lugar antes de entrar a la arena de la luna. Así que muchas de esas opciones ustedes las verán en este mapa por si acaso no las tienen en su equipo. Yo personalmente no quise usar ninguno de los tipos bicho, pero también es otra opción a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar yo como para hacerle frente a este Pokémon? En primera instancia pues voy a usar los Pokémon que ya llevo usando en otros episodios o en otros jefes. Me refiero pues a Tiflosion a ser tipo fuego, va a ser una de las mejores opciones a tomar en cuenta y también creo que es uno de los Pokémon que está en mejor nivel. Y mi arma secreta para este enfrentamiento va a ser nada menos que este Pokémon. Me refiero pues a Gligar, que también lo capturé por si acaso se están preguntando dónde se encuentra, también lo capturé más o menos llegando a este lugar. Me pareció una buena opción a tomar en cuenta ya que aparece en nivel bastante alto, en mis Pokémon ninguno si se dan cuenta estaba en nivel 50. Entonces si es una opción factible a escoger. En nivel 53 y con los movesets que tiene y me parece una de las opciones más acertadas dentro de lo que es el tipo veneno. Así que ustedes irán pues, ¿por cuál irán? Tengo cubierto justamente con tipo bicho y tipo veneno sus ataques. Y los dos son físicos al igual que sus estadísticas. En cuanto a 135 de ataque, que no es la más favorable pero por lo menos es neutral. En cuanto a Tiflosion pues ya saben que su moveset es de tipo fuego, no hay mucho que no hayan visto en episodios anteriores. Vamos a usar full lanzallamas y vamos a ver pues qué tal nos va. Muy bien chicos, espero que esta pequeña guía les sea de utilidad. Ahora vamos a ver qué tan difícil es este cuarto jefe, cómo son sus mecánicas y qué tan complicado se nos hace derrotar. Vamos a darle. Electrod sin duda alguna es un oponente rápido. Tal cual como en los juegos principales, su velocidad aquí también será su más alta estadística. Y también se hace alusión a su mecánica de batalla. Debes ser mucho más rápido que Electro para esquivar sus ataques. Más no tan potentes por así decirlo con tus Pokémon. Como pueden ver en primera instancia comienza a lanzar unas especies de energía como bolas de electricidad por así decirlo. Son bastante lentas en un inicio pero estas irán incrementando su velocidad conforme vayas haciéndole más daño a este Pokémon. Adicionalmente también en el campo comienzan a caer otros Voltorn de Hisui que explotan y bien caen en forma de bombas o detonadores. Y a su vez va combinándose con las bombas de energía que en un inicio lanza. Es un poco complejo si te das cuenta pararte y tener el timing suficiente para lanzarle estas calmasferas. Porque constantemente si te das cuenta tienes que huir, no da el timing. Por eso vieron que tuve dos golpes seguidos en un inicio. Debe ser mucho más rápido creo yo en esquivar que en atacar. Lo que yo recomiendo entonces como mecánica principal. Luego de que están viendo ya las habilidades que tiene este Pokémon. Esta es la última que realiza. Comienza a concentrar energía y a crear un campo de explosión. Luego de esto queda noqueado y podrás atacarlo con un Pokémon. Esos son todos los poderes que tiene. Esos son los tres poderes que usa Voltorn. Digo Electro, disculpen. Entonces como estrategia principal yo creo que aquí no debes enfocarte tanto en pegarle las calmasferas. Sino esperar a que él haga todas sus mecánicas de batalla. Y luego tú entres a sentenciarlo con tu Pokémon en el momento que se encuentra noqueado. Aún así hacer esto si se dieron cuenta hizo que mi Tiplosion recibiera daño en primera instancia. Pero lo bueno es que Tiplosion es super efectivo gracias a su tipo fuego. Recuerden que Electro de Hisui es tipo planta. Y bueno pues le hacemos un super efectivo con un solo ataque. Y ya tenemos abertura en su defensa para tirarles puras calmasferas. Y bajarles cerca de una barra de salud a este Pokémon. Luego comienza a repetir la mecánica. Y esta vez esas bolas de energía que nos siguen van a aumentar un poquito su velocidad. Así mismo también creo que el campo comienza a llenarse de más Voltrons. Que van a ir llenando el terreno de muchas explosiones. Pero ya creo que si no me equivoco creo que solo me pega una vez más en esta batalla. Y de ahí ya no hay más daños potentes por así decirlo. Entonces simplemente enfóquense en eso chicos. En esquivar. Ahí justamente fue creo el último golpe que me da. De ahí ya más o menos le agarré la mecánica. Y simplemente es esquivar amigos. Porque si se dan cuenta no hay mucho timing al momento de meterle las calmasferas. Luego comienza a concentrar energía. Y esta vez el campo de explosión también se hace un poco más grande si se dan cuenta. Ya no está tan cerrado o tan pequeño como en un inicio. Luego me acerco y bueno pues esta vez quise cambiar de Pokémon para que Triplosion no muera. Y le lanzo un tipo tierra veneno. Gligar me parece una excelente opción como les dije en un inicio amigos. Pero aún así al tener este Pokémon tipo planta. Vieron que me hizo super efectivo con ese ataque que no había contabilizado. Igual fue suficiente para meterle una puya nasiva. Y con esto creo que ya lo sentenciamos. No, no hizo nada Gligar. Me había olvidado de eso chicos. Que desgracia. Disculpen. Mi opción principal no fue muy efectiva. Creo que debido a la velocidad de mi Pokémon. Bueno, entonces creo que puede ser una mejor opción quizás usar a Hiracross. En lugar de un tipo fuego como Triplosion. Bueno, yo quise ir con tipo con Sofoco. Su ataque más potente Triplosion. Para sentenciarlo de un solo golpe a Electrod. Y como pudieron ver fue super efectivo. Luego de esto queda ya noqueado. Y comenzamos a caerle con las canasferas. Le damos creo de cerca de 5 o 6 golpes más o menos. Y luego comienza nuevamente a sacar esas bolas de energía. Esas bolas Voltio creo que se llaman. O es una especie de ataque similar. Pero con una variante que me había olvidado de indicarles. Ya luego de dos noqueos comienza a sacar esta bola de color azul o verde. Por así decirlo. Que es mucho más rápido que las amarillas. Me cuesta mucho en esta ocasión esquivar sus ataques. Como pueden ver. Me cerró ahí justamente el letro del paso. Y bueno, pues lo bueno es que si te pega una vez. Esas bolas de color azul ya se quedan ahí. No te las vuelve a sacar en primera instancia. Luego vuelve a sacar bolas de color amarillo. Que son un poquito más lentas. Y luego vuelve a sacar otra vez esas bolas de color azul. Así que tendrán mucho cuidado chicos. Y bueno, también llegando a la tercera fase. Por así decirlo de este jefe. Si se dan cuenta esta vez su rango de explosión comienza a crecer mucho más. Y hace que casi media cancha ocupe el letro para explotar. Queda sentenciado. Volvemos a entrar con tu implosion. Luego de que quedó noqueado. Pero lastimosamente mi timing fue malo. Y no llegué a sacar a mi Pokémon antes de que me atacara. Esto hace que tenga una ronda adicional más. Pero bueno, no pasa nada. Ya con la mecánica dominada. Y ya saben que solo tienen que esquivar todas estas partes. Se hace un poco más fácil. Si se dieron cuenta también el letro esta vez saltó. Se pone más o menos a la mitad de la cancha. Para tener más control sobre toda la zona diría yo. Para colocarte a los Voltrons. Atacarte con esas dos bolas voltio. Y estar ahí justamente en el centro ocupando espacio. Y dificultándote el movimiento en todo el mapa. Aún así es muy sencillo creo. Una vez que ya dominas la mecánica de solo esquivar. No creo que se les complique amigos. Bueno. Última instancia. Ven. El rango de explosión comienza a ser más grande. No logró salir justamente de su mapa. Bastante amplia la explosión como pudieron observar. Y bueno. Esta vez si queda noqueado. Y entra Tiplosion a meter su foco. Y a sentenciarlo de un solo golpe. Justamente está recuperando su poder luego de esa gran explosión. Usa trueno. Y Tiplosion lo esquiva. Gracias al corazón de las cartas. Viene ahí. Y su foco otra vez. Súper efectivo. One hit KO. A lo one punch man. Cae Tiplosion. Digo. Electron. Y entramos con las calma de esferas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vuelve a sacar esas bolas azules. Nuevamente nos toca correr. Pero si dieron cuenta ya le queda muy poco. Aquí pueden arriesgarse en este punto. A intentar meterle las calma. Esferas. Así sea que les moleste. Esas. Esas bolas voltios de color verde. Justamente cuando lo intenté. Me sacó otra. Así que es un poco complicado. Tienen que ser sumamente rápido. Luego de que le hayan pegado tres golpes. Para intentar sentenciar lo último que le quede de vida. Lanzándole calma a esferas. Sin necesidad de estar esquivando. Estoy intentando. Si se dan cuenta. Encontrar una abertura. Pero es muy complicado. Es muy complejo. Debido a la velocidad de estos ataques. Casi me da el tiempo solo para alejarme de ellos. Y bueno pues. Una vez que se ha posicionado en el centro. Vuelve a recargar esa bola de energía. Nuevamente me vuelve a quedar sin rango. Esta vez vuelve a ser mucho más amplio. Su rango de cobertura. Casi que todo el mapa. Electro explota. Y esta vez vamos con calma a esferas de una. No. Vamos con Pokémon. Metemos su foco. Y si no me equivoco. Trueno vuelve a fallar. Que bestia. Tiplosion. Fui creyente del corazón de las cartas. Le metemos estilo fuerte con lanzallamas. Esta vez. Es super efectivo. Un solo golpe no más amigos. Electro queda herido. Y esta vez si pues queda sentenciado. A recibir las calmas esferas. Y con eso la batalla ha concluido. Espero que este video les sea de utilidad amigos. Es un Pokémon que sin duda alguna es bastante bueno en mecánicas. Me ha gustado mucho como implementaron los movimientos de electricidad. Y como tienes que moverte rápidamente con el Pokémon en el campo. Pero yo creo que Electro es un poco más débil que Arcanine. Yo creo que también tiene que ver porque el Stage nos ayuda a movernos de manera más sencilla. Pero bueno. Cualquier comentario, duda o sugerencia. Déjala aquí en la caja de comentarios. Si el video ha sido de tu agrado. No olvides apoyarnos con tu like. Para seguir compartiendo contenido de interés. Suscríbete para que no te pierdas las novedades relacionadas con este título. Y nos vemos en un próximo video. Aquí en Palizanán TV. Tu canal de juegos. ¡Suscríbete para que no te pierdas las novedades! ¡Suscríbete al canal!